Buenas tardes, Nicolás Gil Pérez. Ustedes saben que este hombre está detenido y acusado por el asesinato de las ciudadanas israelíes. Nos referimos a su mamá y su tía, respectivamente. Bueno, el israelí Gil Pérez, de 39 años, vio frustrado su intento de evitar el juicio oral por el homicidio, como lo contaba Noelia, de su madre y también de su tía. Ayer, los jueces Eduardo Martiarena, Luis Correa Llano y Rafael Scott desestimaron un planteo de la defensa para evitar el debate oral. En cuanto al doble homicidio que ocurrió, ustedes saben, en enero del año 2019 en Guaymallén, según Informa Diario 1, consideraron que Gil Pérez no presentaba un estado psicótico al momento del doble crimen. Opinaron en el mismo sentido que los fiscales Fernando Buso y Claudia Ríos, quienes consideraron que Gil Pérez comprendía absolutamente todo lo que hacía al momento de cometer el doble crimen. Ahora resta conocer la fecha del inicio del juicio que se va a realizar bajo la modalidad de jurado popular. En esas circunstancias arriesga la única pena de... Gracias.